¿Tienes novio? Es muy extraño estar soltera a esa edad. Es imposible. Solo soy buena limpiando. Aquí están todos los archivos de las mujeres solteras viudo, con una hija y que acepte casarse en 48 horas. Ay, pobrecito. ¡No me digas eso! ¿Lenerme es malo? ¿Aña hizo un estorbo? No, no lo eres. Tranquila, ve a ver televisión. No hay suficientes agentes, así que acepté otra misión aparte. De ayudarte, si está en apuros. Busquemos los historiales. Ay, por favor. Ella ya es demasiado riesgo. Tienes razón. Al menos debo mejorar su apariencia. Tienes que hacer tus medidas, pequeña. Acompáñame por aquí, ¿sí? Me pregunto dónde habrá aprendido eso. La costurera, casada. Por tener problemas políticos, el riesgo es mucho. Buenas tardes. Venía a ver si podría arreglar mi vestido. No me di cuenta cuando llegó. ¿Quién es? George Breyer. 27 años. Nunca se ha casado. ¿Bajé la guardia?